Es el jueves, vamos a estar haciendo una charla de debate en el Club Legislatura a partir de las 7 y media de la tarde y va a venir a exponer el proyecto de ley que está presentando el diputado provincial Julio Ejimán. Y bueno, nosotros apoyando, ya tenemos una ordenanza aprobada por unanimidad en nuestra ciudad y ahora vamos por la ley, que se apruebe la ley. Se está debatiendo la ley la semana pasada y entre 15 días se va a debatir la ley. Bueno, nosotros queremos invitar a todos para que vayan, para que debatan. Para que podamos sumarnos en esto, que hace años que venimos peleando. Desde el lado del proteccionismo sabemos que todos los años siempre estuvimos peleándola y nunca, digamos, conseguimos lo de la ordenanza como este año, que se juntaron entre las mamás con niños de autismo, los excombatientes de Malvina y los ambientalistas también. Bueno, vemos en lo que es la convocatoria una gran cantidad de actores que van a estar hablando, o no disertando allí en el club de legislatura. Sí, va a venir Walter Gómez, que es un abogado ambientalista, proteccionista y defensor de los derechos del consumidor, que está participando en casi toda la provincia. Él es de Rosario. Después también va a estar en una veterinaria que es de Santo Tomé, que es Judith Palamedi. También vamos a tener Marisa Ahumada, que es abogada, también proteccionista. Y bueno, después nosotros, nuestra abogada, Djalinda Moreno también, vamos a estar hablando sobre la ordenanza que nosotros tenemos acá. Bueno, Valeria, de alguna manera, renovar la pelea, digamos, el debate sobre este tema, más allá de lo que ha pasado, como decía Patricia, y por suerte aquí en nuestra ciudad, que es ya la prohibición. Sí, volver a recordarles a la sociedad, digamos, el porqué de esta lucha, sobre todo como papás de niños con autismo, ellos sufren de gran manera la pirotecnia, y a veces es muy difícil llegarles desde ese lugar. Por eso, por ejemplo, en esta charla del jueves 20, traemos a Cecilia Imoff, que es una terapista ocupacional, y a María Paula Canelli, que es una psicóloga. Ellas van a dar, desde su punto de vista profesional, cuáles son los problemas que estos chicos padecen. Yo, como mamá, y de escuchar a otras mamás que también tienen chicos con estas condiciones, queremos llegar desde el corazón, a pedirles que esto, que para muchos es divertido, hay chicos que lo sufren y lo padecen. ¡Gracias!